Bueno, todavía estoy acostumbrado a esto. Me encanta y me encanta el que es de Navidad. Me encanta también a los perros, y veo a muchos de ellos cuando salgo. Pero, tengo que admitir que el call me ha matado. Pero me voy acostumbrado a esto. Espero que lo sea. Ay, yo no les voy a mentir. En shock, estuve en shock, no me lo podía creer. Me costó alrededor de cinco días entender que era la Miss Universo. Y sí, se siente lindo saber que el sueño de tu niña interior se hizo realidad. Y obviamente como mujer me motiva a crear cambio en la sociedad. Porque ahora trabajo con la plataforma ideal para ser vocera también de mi proyecto social. Y ustedes saben cuál es. Y obviamente estoy hablando de la salud mental. I hope open a gap of a mental health. So that the visiting the psychologist can be normalized. And so that we can feel free to talk about how we feel without fear being judges. And of course, through my life story, I want to motivate girls and women around the world that the king are masters of their own destiny. El libro se llama Lo que te diré cuando te vuelva a ver. Y de hecho fue el último libro que me leí. Me encantó no tanto por la trama, sino por el mensaje que me dejó. Y justamente tiene que ver con agradecer lo que tenemos enfrente. Y que muchas veces no sabemos lo valioso que es hasta que lo perdemos. Cuando el ser humano empiece a agradecer, el mundo va a cambiar y va a evolucionar. Guys, honestly, I don't deal with neversness, but I do deal with episodes of anxiety. And thank you to the tools and techniques that my psychologist has given me. I can now manage my emotions. One of them, and I want to share with you, is breathing techniques. And the other is think in your present. Don't think in your past, don't think in the future, the only thing that is important, it's now, your present. To be very honest, as many countries as possible. I'm a travel lover and I enjoy visiting new places. I would love to know Latin America completely. Brazil, Colombia, Chile, and I must admit that I want to know Asia. The Philippines, Indonesia, and Thailand. And obviously, European, Spain, Italy, and Greece.